Claudia Sheinbaum Pardo marca un hito al jurar como la primera presidenta de México en el Congreso de la Unión. Vestida con un traje bordado, una obra de artesanía de Oaxaca simboliza el cambio cultural. La ceremonia de investidura contó con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, su predecesor. La entrega de la banda presidencial por Ifigenia Martínez destaca la continuidad de valores nacionales y el inicio presidencial. Figuras como Carlos Slim y Saúl El Canelo Álvarez, además de Ken Salazar, se destacaron en el evento. La variedad de invitados, desde empresarios hasta artistas, refleja el apoyo diverso a Sheinbaum.